holís cómo está toda esa gente perfumada hoy les traigo un project pan de perfumes si te interesa quédate soy simple y noelia cómo están espero que súper súper bien lista para ver este vídeo que habla de esto de un project pan que es eso es un proyecto donde uno pretende llegar al fondo de ciertos productos generalmente también se hace mucho en maquillaje skin care y en perfumes me pareció que está bueno la idea el concepto de llegar al final de gastar un perfume de gastar la cantidad que tenemos y yo dije cómo arranco hacerlo porque me gusta la idea de empezar a usar más ciertas fragancias entonces dije lo que voy a hacer es me fui para atrás para atrás para atrás y en el año 2020 dije a ver los primeros que compré los primeros 10 que compré entonces apareció esta imagen o sea este es un post de perfumes que yo tenía hablando de cómo había crecido mi colección como había comprado un montón de perfumes a ciegas porque era plena pandemia ustedes saben mi adicción digamos mi fanatismo por los perfumes empezó sobre todo y creció en pandemia no en 2020 entonces ahí bueno probé muchos perfumes pero la mayoría fueron comprados a ciegas y dije bueno voy a agarrar esos perfumes voy a buscar los perfumes de ese post que subí en instagram y dije voy a tratar de gastarlos lo más posible este año 2023 ya son perfumes que tienen casi tres años no o en realidad dos y medio pero bueno más o menos aproximadamente entonces hice una lista y algunos no los tengo más que eso se los voy a contar al final pero les voy a mostrar cuáles tengo todavía y qué pienso de cada uno bueno a ver voy a ir agarrando así el primero que tengo para gastar y encima son todos gigantes o sea grandes en tamaño no es el esencial exclusivo de natura que es un perfume que a mí me encanta tengo una mini historia con esto con este perfume porque toda mi adicción a los perfumes empezó porque yo quería buscar otro nuevo perfume firma bien buscando perfume firma tenía unas muestritas de las de natura y decía esencial lo siente digo ay qué rico este perfume este este quiero es este es este es este le cuento a mí a mi perfum amiga nati me dice ay si es el esencial exclusivo claro en ese momento el esencial femenino el que es todo transparente no salía más mi amiga no sabía ni siquiera de la existencia del perfume entonces me dijo el esencial es este que ella lo tenía que lo había usado un montón de veces que era divino bueno me lo compré claro cuando yo lo siento cuando llegué a casa ay qué rico es dije me encanta pero no es el que yo tengo en la muestra como que era más floral más como delicado diría no este es más cítrico bueno dije andas a ver capaz que lo cambiaron después cuando una ya empieza a adentrarse en este mundo de los perfumes me enteré que estaba el esencial clásico y bueno en ese momento no estaba saliendo en argentina me lo mandé a pedir afuera bueno y así conseguí el esencial clásico femenino esencial femenino no y bueno y ahí ese si era pero también siento que está un poquito un poquito más bajito que el que yo tenía en la muestra hasta capaz la muestra que yo tenía estaba como concentrada por el tiempo la verdad ni idea cuánto hacía que yo la tenía ahí pero bueno este perfume me encanta es un perfume que yo considero súper todo terreno para trabajar para fines de semana para todo no lo siento un perfume formal no yo no con esto capaz que no sé si saldría capaz que sí con amigas pero no de noche prefiero algo más potente pero bueno me parece que está buenísimo para usarlo aunque sea que llegue a la mitad porque la verdad no creo que pueda llegar a terminarlo pero bueno la idea es usarlo lo más posible y cómo voy a hacer eso voy a buscar un no sé si una bandejita ya voy a ver que una bandejita un cestito seguramente al final de vídeos le muestre donde los voy a poner porque los voy a tener siempre al lado de mi bandeja de perfumes de la semana cosa que los vea los tenga siempre a la vista y siempre vaya sacando para usarlos y repetirlos así que bueno así que los perfumes usados de la semana próximos alguno de estos siempre va a aparecer o bueno la idea es eso que siempre aparezca para empezar a rotar y empezar a usar lo que tengo bien otro perfume que también es un perfume súper súper versátil y que te lo compré por recomendación de emmy de moro love me acuerdo que ya lo mostraba y que decía que era súper versátil la verdad que es un perfume divino brutal fresco refrescante no recuerdo las notas pero es así súper frutal y fresco no y bueno me acuerdo que lo probé fui una vez lo probé estoy hablando hace me acuerdo que dábamos con barbijo bueno fui lo probé la donde ya se podía ir al a la perfumería me lo dieron a probar y me encantó y a los creo no me acuerdo si lo compré por mercadolibre donde pero bueno lo compré después me que uso bastante aparte es como al ser así como súper sutil necesita bastante reaplicación y no dura tanto así que es un perfume muy muy para fines de semana para hacer cosas trámites más un perfumito más sencillito digamos así que yo creo que éste también va a ser bastante fácil de usar así que bueno lo voy a poner ahí bien a mano y uno que no me parece muy fácil de usar y que me va a costar porque es potente son dos los que tengo que son barra 3 bastante potentes que digo hay esto me va a costar un poco usar pero bueno los voy a tratar usar bastante ahora que viene el otoño el invierno estoy hablando bueno de lovely pure de mcgregor este perfume que siempre se los recomiendo se los pongo en perfumes elegantes nacionales en perfumes bomba nacionales en perfumes que recomiendo si te gustan los perfumes dulces potentes es muy similar a escándal de de champol gotier es amielado tiene creo que jazmín es muy rico la verdad que es un perfume muy rico bastante llevadero a pesar de que tiene esos 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 aromas esos ingredientes que pueden llegar a uno a pensar que bueno es potente es potente sí es potente pero si tengo ganas de llamar la atención o estar bastante perfumada o varias horas perfumada este es el perfume a buscar siento que puede ser hasta un perfume firma para las personas que son más intensas que yo así que y aparte muy económico de mucha calidad la botella es una belleza es bueno este tenemos el la blip y el la blip pero la blip yo se lo regalé a mi tía lo compré me acuerdo y después es más miren lo que estoy pensando ahora yo no sé si el de la foto no es la blip y no es la blip y me parece que era el otro que lo regalé pero bueno vamos a usar este para apoyar la industria nacional con los perfumes de macgregor y usarlo ahora en otoño que es una bomba otro perfume también así bomba que antes lo super recomendaba lo dejé de recomendar un tiempo porque no estaba más no lo encontraba y ahora volvió es mona me de maría vásquez que este también fue otra recomendación de mi perfum amiga nati que ya una vez hablando me dice ay no sabes una vez probé un perfume de maría vázquez en el aeropuerto que era muy parecido a la vida es bella y sé que ya lo probó lo sintió y dijo ay qué rico pero se fue no subió al no lo compró subió al avión y dice que después lo tenía todo el tiempo lo tenía tiempo llegó donde iba lo seguía sintiendo y decía necesito este perfume la cuestión que después no lo puedo conseguir entonces empezamos a investigar y se acordaba el nombre lo encontramos lo compramos y desde ahí yo siempre lo recomendé es un perfume muy rico dulce floral floral creo que éste tiene caramelo también tiene flores blancas es en la onda digamos en el estilo así como meloso de éste o sea son dos perfumes que sí usarían situaciones formales de noche porque lo merecen y llaman mucho la atención probablemente te preguntan qué rico perfume cuál es así que siento que hasta para trabajar cuando voy a estar muchas horas afuera y no tengo tiempo de replicar me digo no hoy no me voy a replicar y en invierno lo tengo que usar más aparte es una belleza otro perfume que es una belleza y esto me va a dar lástima gastarlo pero bueno también ya está bastante usado y más chiquitito este es el de 30 estoy hablando de sunflowers de elizabeth arden de fuente yo siempre lo uso en verano así que voy a aprovechar estos últimos meses que tenden seguro tendremos de calor para usarlo para bajarlo porque es un perfume delicioso frutal floral con un montón de notas con melón qué rico que es es tan especial este perfume me pasa eso lo siento muy especial y me lleva a los años 90 a esos perfumes divinos de esa época que me traen felicidad es un perfume que a mí me trae mucha felicidad aparte totalmente me alegra un perfume que te hace sonreír con esa esa vibra súper súper con esa energía tan positiva no me encanta este perfume así que este va a ser fácil de usar sobre todo en días de calor pero me va a dar lástima gastarlo porque es como que son esos perfumes que no sé si los vuelvo a comprar porque tengo tantos a mí me pasa eso muchos me dicen que los perfumes que uno más quiere son los que no tiene backup yo no tengo backup de ninguno porque tengo demasiados los quiero usar a todos no me gusta acumular creo que también por eso estoy haciendo este proyecto es project pan y y eso no creo que si lo gasto lo vuelvo a comprar o si capaz que si lo gasto vaya por un flanker de este para probar nuevos aromas pero sin duda es un perfume que extrañaría si no tuviera así que bueno los dos últimos que me quedan de los que compré en ese año y que quiero gastar y utilizar son dos que también están bastante usados y son los de zara en ese momento que yo empecé a incursionar en el tema de los perfumes mirar un millón y medio de vídeos de españa de méxico de todos lados de acá de argentina todos hablaban de los perfumes de zara a cuáles se parecían vieron que el tema de los dupes y zara es bomba en todo el mundo en pinteres bueno son fan de pinteres como yo soy fan amo amo pinteres o sea me encanta esa aplicación me encanta tener todos los tableros que tengo 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 tableros de uñas tableros de moda tableros de perfumes tableros de dupes tableros de comida de ejercicios para que bueno tengo tablero de ejercicios tengo de de teaching que se llama keep calm and a teacher entonces bueno ahí guardo todos los que sean ejercicios texto bueno todo eso que se refiere a mi profesión que más bueno tengo un montón de tableros tengo tableros de fondos de pantalla me encanta mi interés también carta me parece que es un mundo súper súper rico el que te da y aprendes un montón me inspira me inspira muchísimo igual inspirada me compré los primeros y los únicos que tengo de sala porque también los compré online en esa época creo que era había envío gratis estaban a muy buen precio pero después hoy en día a mí los perfumes ahora no me parecen tan económicos realmente únicamente que este es justo ese día en sara y es ten a súper rebajados pero por la duración me compro un nacional o me compro uno de catálogo es así es lo que yo pienso con los perfumes estar con la experiencia que yo tuve que son sara orchid y sara gardenia este inspirado bueno inspirado dicen que estuve de bombshell de victorias de victoria secret y este es sara gardenia muy el estilo de black opium me encanta el de gardenia me encanta usarlo en otoño me encanta más que en invierno no sé en otoño lo disfruto más de esos días que están fresquitos pero no súper frío como que ese dulzor te acompaña es súper 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 cálido y este es el opuesto es verano es fresco pero creo que esto ya les conté que cuando lo gaste probablemente no lo reponga porque no me mató la verdad un perfume como muy muy diario nada muy hasta de gimnasio diría yo un fresquito más que bueno me gusta no es que no me gusta rico riquísimo pero no lo siento algo que me mató la cabeza este sí este me parece delicioso es un dulce espectacular y tampoco lo respondría porque tengo valdés de guillermina valdés que es igual también quiero comprarme en algún momento vitamina night ya lo probé que lo compré a mi cuñada hermoso también el mismo estilo son iguales todos a black opium entonces probablemente vaya por otros por eso les digo quiero gastar para hacerle espacio y ahora les quiero contar los perfumes que ya de esa imagen que les mostré no tengo más despertar de guillermina valdés que si lo tengo pero en realidad ese que salió ahí se lo regalé a mi cuñada entonces dije después volvió hace poquito lo tengo nuevamente porque me lo envió le gran boutique así que ya saben todos los perfumes nacionales los van a buscar a le gran boutique que tienen excelentes precios y bueno como dije ese es como que el viejo ya no está este nuevo no lo quise incluir porque es nuevo solo la verdad que el que tengo ahora lo considero nuevo digamos es un perfume que se está gastando se está poniendo feo hace poco ya que empecé a usarlo después en my new york de donna karam y yo lo tenía en mini yo tenía el mini lo amé a ese mini cuando lo vi me lo compré pero ahora en un día hice casi una purga digamos de perfumes y se lo di a sophie así que ahora sophie lo tiene como su perfume especial e importado ese que usa solo para eventos después bueno los de cannes creo que era uno de gbenci uno era el la vie bel eclat y otro más que no recuerdo que los sujetos divinos más el de gbenci el live irresistible me lo compré y después de vagués el yador que me había encantado me acuerdo pero después creo que tuve otras imitaciones y ese lo regalé creo que lo regalé así que ese no lo tengo más como la mayoría de los perfumes de vagués no sé por qué los perfumes de vagués no me llaman como yo no hice clic con esa marca de inspiraciones no sé realmente bien por qué pero como que no sé si no me duraron porque eran normales pero no no me convencieron pero sí sé que son buenísimos me van a decir yo tengo tal 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 seguro me pasó a mí estoy hablando de mi experiencia los que tuve como que en un momento dije no los uso no los voy a usar chao y bueno acá voy a poner en la que tengo él acá está acá voy a dejarlos en estos estos estitos que hago yo de tela acá los voy a poner si se ve ahí voy a dejar ahí al ladito de mi bandejita de perfumes de la semana para siempre recordar que tengo que usar alguno de estos bueno y llegamos al final de este vídeo espero lo hayan disfrutado me cuentan en los comentarios si ustedes son de hacer project pancia de maquillaje skin care o perfumes si son de ponerse un perfume siempre estoy tengo que usarlo tengo que usar para gastarlo para que no se me ponga feo sabemos que los perfumes bien cuidados duran un montón de tiempo pero bueno en mi caso aparte de que no quiero que se pongan feo quiero usar los quiero sentir que no estoy tirando mi dinero para usarlo dos tres veces y seguir seguir acumulando creo que esa es una sensación que a mí me pone incómoda eso de acumular sin usar entonces por eso dije vamos a tratar de usar los perfumitos por lo menos los más viejitos así que bueno gracias por haber llegado hasta aquí como siempre les digo su like suscribirse su compartir este vídeo me ayuda muchísimo y bueno ayuda muchísimo al canal a que siga creciendo nos vemos en el próximo bye